Señor, por favor. Por favor. Me han arrebatado a mi familia. Conozco a la persona que los retiene. Emily, sé que estás sufriendo. Recuerda quién eras. Trae a mi mujer. Y a nuestro hijo a casa. Devuélvemelos. Gracias. Mamá, no vayas. Toma, bebe. No quiero. Quiero irme a casa. Ya lo sé, cielo, pero ahora mismo no podemos. Por favor, bebe agua. Jack Baird. Han pagado su fianza. Puede irse. Jack. ¿Te conozco? He pagado su fianza. ¿Podríamos hablar un momento? Creo que su hermana es inocente. Y creo que puedo ayudarle. Un segundo. Tú eres la periodista a la que Emily apuñaló. ¿Qué es esto? ¿Algún truquillo? No, espere. No es ningún truco. ¿Y qué quieres? Contar la historia de Emily. Emily, soy yo. Me detuvieron. No he podido llamarte. Lo siento. No he podido llamarte. Jack se ha llevado a Flynn. Lo sé, lo sé. Dime, ¿qué has averiguado de Shen? Empezó a hacer experimentos con niños. Uno de ellos era un chico llamado Charles. Estaba en mi orfanato. El otro era un tal sujeto B. Creo que uno de ellos es el que tiene a Flynn. A ver, ¿necesitas que haga algo? Tengo que encontrar a Charles.